y recientemente el millonario sub 20 fue eliminado de la supercopa juvenil di mayor a manos de fortaleza un resultado que pues si analizamos las últimas actuaciones del equipo sub 20 de millonarios pues fue inferior porque millonarios llegaba por lo menos a instancias de semifinales de esa supercopa juvenil y a raíz de esa eliminación nos hemos preguntado qué fue lo que pasó con la generación que actuó en la última copa libertadores de millonarios en el 2022 sub 20 qué pasó con esos jugadores dónde están qué fue lo que hizo ese equipo queremos saber dónde están cuál es la actualidad de esos jugadores entonces nos hemos dado a la tarea de hacer la investigación y de averiguar cómo ha sido la hoja de vida de esos jugadores después de ese torneo tan importante y tan prestigioso en la categoría sub 20 ya anteriormente habíamos hecho el resumen de el campeón del 2019 que representó a colombia en el 2020 aquí le dejamos en la tarjetita en aquel vídeo qué fue lo que pasó con esa generación de jugadores y ya en el 2022 hubo otra camada de jugadores que sólo se rescató un solo jugador de de camada a camada como lo fue álex moreno paz de resto todos son completamente nuevos y fueron jugadores que disputaron esa copa libertadores del 2022 en quito hay que recordar que millonarios jugó esa copa libertadores en el grupo b con peñarol con liga de quito y con internacional de puerto alegre en millonarios obtuvo seis puntos quedando segundo en el grupo por detrás de peñarol que a la postre fue el campeón de ese torneo millonarios perdió en el partido inicial 2 a 0 con peñarol y le ganó al internacional 1 0 y a la liga de quito por un total de 2 a 1 así que pues vamos a repasar qué fue la vida de esos jugadores y qué pasó con con aquella camada de jugadores si rindieron o no rindieron si es una generación perdida o no es una generación perdida iniciamos con el arquero con jonathan gonzález arquero de 21 años que aún está en millonarios es el cuarto arquero actualmente del equipo y sus actuaciones no han sido muy destacadas en lo que hemos visto en aquellas libertadores fue el titular de los de los tres juegos edwin melecio el arquero suplente de aquel equipo y salió de millonarios en el 2023 también disputó la supercopa juvenil con el psd panteras de florida blanca actualmente no tiene equipo profesional samuel asprilla el lateral izquierdo se encuentra recuperándose de una lesión grave en su rodilla a principio de año es todavía jugador de la plantilla de millonarios en aquella libertadores jugó los tres partidos alex moreno paz el jugador que actuó de capitán y que disputaba su segunda copa libertadores actualmente es suplente de la plantilla de alberto gamero en millonarios en este 2024 ha jugado un total de 616 minutos correspondientes a 10 partidos samuel bello el lateral derecho salió de millonarios y actualmente es lateral de patriotas donde ha jugado tres partidos con 78 minutos también ha sido convocado a selección colombiana sub 20 en esa libertadores jugó los tres partidos césar benavides el compañero titular de álex moreno paz en la zona central de aquel millonarios él salió de millonarios rumbo al flamengo de brasil en el 2022 y tras un año en el en el mengao emprendió viaje hacia el algeciras de la tercera división de españa donde jugó solamente una temporada actualmente se encuentra sin equipo steven moreno en 2022 en junio steven fue cedido al bucaramanga donde no actuó un solo minuto regresó a millonarios un año después y volvió a salir cedido al real cundenamarca donde tampoco ha disputado algún minuto como profesional fue el único defensa que no tuvo actividad en esa copa libertadores jan marcos angulo en el 2022 salió cedido al real cundinamarca donde ha disputado un total de 71 partidos con dos goles con millonarios en aquella copa fue el volante titular del equipo jugando los tres partidos nicolás arevalo el volante nicolás arevalo debutó con millonarios en el 2023 siendo el atanasio girardot el testigo silencioso de su debut como profesional actualmente es suplente de millonarios y su único y su último partido fue contra alianza fc donde jugó seis minutos en aquella libertadores nicolás jugó los tres partidos kevin cortés el volante de armado jugó con millonarios en el 2023 un solo partido frente a 11 caldas en manizales actualmente se encuentra jugando con santa fe donde tampoco ha recibido oportunidades edgar rodríguez el defensa y volante no jugó en esa libertadores estuvo un tiempo en el cúcuta deportivo y se retiró del fútbol actualmente se encuentra estudiando en la universidad santo tomás mateo sierra estuvo en millonarios hasta el 2022 y de allí salió al cartagena fc donde jugó 14 partidos con 1113 minutos disputados carlos gómez el juvenil jugador de millonarios estuvo con el equipo hasta inicios del 2023 donde fue transferido en una cifra millonaria al real sad lake de la mls allá jugó 65 partidos con 15 goles y 15 asistencias que le valió ser transferido al estad de rens de la liga y recientemente marcó su primer gol con ese equipo además ha sido tenido en cuenta para la selección colombia de mayores en aquellas libertadores carlos sólo jugó dos partidos con el equipo beckham david castro debutó con millonarios en el 2023 y fue pieza importante en la consecución de la estrella 16 con millonarios con el equipo jugó 59 partidos anotando 8 goles y 4 asistencias actualmente se encuentra cedido en la equidad donde ha jugado 13 partidos con un solo gol en aquella libertadores beckham jugaría todos los partidos oscar cortés el tumaqueño debutó con millonarios en el 2022 jugando solamente 218 minutos en 10 partidos y en el 2023 luego del sudamericano sub 20 realizado en nuestro país oscar despegó en su carrera futbolística siendo un jugador muy importante para alberto gamero y para héctor cárdenas en el mundial de argentina oscar fue transferido al lens de francia en 42 en 4.2 millones de euros y actualmente se encuentra cedido en el rangers de escocia donde ha jugado 10 partidos con un gol y dos asistencias fue el volante de armado de aquel equipo y estuvo presente en los tres partidos rubén ramos otro delantero que tuvo actividad en esa copa libertadores no llegó a debutar con millonarios y se fue al real cundinamarca donde ha jugado 19 partidos y ha hecho una asistencia juan esteban carvajal el hoy jugador de la equidad cedido por millonarios por un año tuvo una copa libertadores bastante buena siendo nominado en el equipo ideal de la primera fase de la del torneo con millonarios que debutó con y con el equipo jugó 28 partidos convirtiendo tres goles y dos asistencias en la equidad ha jugado nueve partidos y ha anotado un gol alejandro doñate el guajiro que fue recomendado específicamente por el guájaro arnoldo y guarán ya que lo tuvo en su escuela de fútbol fue relevo de millonarios en esa libertadores alternando en el ataque con juan esteban carvajal en 2022 salió de millonarios rumbo al universitario de panamá donde jugó cuatro partidos e hizo una asistencia volvió a millonarios y se volvió a ir cedido al valledupar donde jugó 16 partidos y anotó dos goles actualmente se encuentra jugando en el internacional en el internacional de palmira donde ha jugado seis partidos pero no ha anotado ningún gol está bien este es el presente de estos jugadores que estuvieron defendiendo la camiseta de millonarios en aquel torneo y podemos decir que es un presente mucho mejor que la que la camada que tuvo millonarios en el 2019 hubo poquitos jugadores que no despegaron su carrera como querían pero hay unos jugadores como carlos gómez y óscar cortés que están muy consolidados en el fútbol internacional y otros que están en mora de alcanzar su mejor nivel ya que tienen unas muy buenas condiciones para lograr el estrellato en el fútbol los dejamos aquí en la caja de comentarios que dejen sus opiniones cómo les pareció el desempeño de este equipo y qué les parece el presente de estos jugadores si pueden llegar a triunfar en el fútbol profesional si es la primera vez que nos ven suscríbanse al canal síganos en nuestras redes sociales no se pierdan nuestras transmisiones nos vemos en la próxima muy amables